Felicidad amigo Libra, este año brillarás en el amor, vivirás momentos muy positivos en tus relaciones afectivas. Es muy posible que ese bebé tan anhelado al fin llegue al núcleo familiar, aportándote equilibrio, paz y sobre todo seguridad. Sin duda, este año la felicidad vendrá a visitarte. En este 2016 puede que te sientas perseguido por tu pasado, puede tratarse de un error laboral o amoroso, que vuelve a tu vida como si te persiguiera. Sea lo que sea, recuerda que solo te sentirás bien buscando el equilibrio. Utiliza todo lo que tengas a mano y no olvides el gran poder de la meditación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!